En un hospital de Aguachica permanece Jenny Paola González Ortega, prima de Karen Dayana González Ortega, víctima de un feminicidio en Morales Bolívar. La prima sufrió graves lesiones en sus extremidades al intentar detener al agresor Julián Sánchez Orellano, quien la asesinó a puñaladas. La administración municipal ofrece 10 millones de pesos de recompensa por información sobre el paradero del fugitivo. En un centro asistencial de Aguachica Cesar permanece Jenny Paola González Ortega, prima de Karen Dayana. González Ortega, de 19 años, asesinada a puñaladas en su residencia en el municipio de Morales Bolívar. Según informes de las autoridades, el presunto agresor Julián Sánchez Orellano ingresó al lugar y le propinó seis puñaladas mortales a la víctima, causando su muerte inmediata. Su prima intentó detener al agresor y sufrió graves lesiones en sus extremidades, siendo trasladada a un hospital de dicha localidad, donde se encuentra en observación médica. La administración municipal de Morales ofrece una recompensa de 10 millones de pesos a quien brinde información sobre el paradero de Sánchez Orellano, quien se encuentra huyendo. PBC Sar, no hay más excusas, es hora de renovar la casa de tus sueños. Te presentamos nuestros diseños exclusivos, apariencias completas, amaderados, colores planos y más. Láminas PBC, WPC, UV. Toda la estructura para tu cielo raso, fácil instalación, productos resistentes al agua, disponible para entrega inmediata. Pregunta por nuestro catálogo. Celular 314-674-4623, al lado de Villares Mundial.